Buenas tardes, buenos días para todos. Soy Ana Longoni, directora de actividades públicas del Museo Reina Sofía, y estoy aquí como presentadora, moderadora de esta sesión de Sentir y Cuidar, Reinventando el Museo, una actividad que se marca en el Día Internacional de los Museos y que está coorganizada entre el MACBA y el Museo Reina Sofía. Bienvenides a todos. Querría empezar mencionando dos sucesos muy recientes que me parece que de alguna manera interpelan o enmarcan o atraviesan la discusión que vamos a tener hoy, el debate que estamos planteando en esta mesa. Por un lado, el jueves pasado, la Asociación Colombiana de Museos, convocó a un paro internacional de museos en solidaridad con el pueblo colombiano, que está sufriendo una feroz represión desde hace semanas. Y hoy, la red de museos internacionales, que integran entre otros siete museos europeos, el MACBA y el Museo Reina Sofía, en solidaridad con el pueblo palestino y con la radio Alara, ha guardado silencio, ha llamado a guardar silencio y ha detenido su programa online durante 24 horas en solidaridad con el pueblo palestino. Parar, guardar silencio. ¿Qué significan esas formas de tomar posición desde los museos hoy? Habitualmente asociamos la idea de parar, la idea de huelga, al cese del trabajo contra la patronal o contra los jefes, contra los dueños. Pero, ¿puede parar un museo público y en solidaridad con un contexto tan distante geográficamente como Colombia, por ejemplo, pensando desde el caso español? Yo creo que la pandemia ha obligado a los museos que se han visto forzados a cierres de varios meses, en algunos casos de más de un año, como el caso del MUAC, del que nos va a hablar Amanda, que no han podido reabrir por las condiciones de la pandemia y que se han visto obligados a abandonar sus formas habituales de presencialidad para volcarse a formas de trabajo virtual y de otro tipo de vínculos con sus públicos. En ese contexto de museos cerrados o desiertos o replanteándose de una manera drástica sus nuevas condiciones ante la crisis que estamos viviendo, parar y guardar silencio, se tienen que pensar como formas en que el museo pueda volverse o puede reinventarse como una posible y potencial caja de resonancia. caja de visibilidad y también de denuncia y de toma de posición ante los contextos feroces que estamos atravesando en el mundo. Ante el tiempo presente y ante también la posibilidad de imaginar futuros, futuros posibles para los museos. La crisis actual ha llevado a repensar, y Pablo ha escrito mucho al respecto, también Mabel, Amanda, Elvira, y por eso están aquí convocadas a pensar con nosotras, ha significado repensar el sentido de los museos, pero también su escala, su devenir, y a reimaginar usos y formas de habitar esos espacios, esas instituciones. Para ello hemos convocado entonces a Amanda de la Garza, directora del MUAC de México, a Mabel Tapia, subdirectora artística del Museo Reina Sofía de Madrid, a Pablo Martínez, director de actividades públicas del MACBA, Barcelona, y a Elvira Diangani-Oce, directora de The Showroom en Londres. En este orden van a intervenir 10, 15 minutos cada uno, y luego vamos a tener una larga hora de intercambios, de debates, conversaciones, entre los participantes, pero también el público. A través del chat nos pueden ir enviando sus preguntas a lo largo de toda la sesión, les pedimos que traten de ser concisos para poder leerlas al finalizar el bloque de presentaciones, y no quería dejar de agradecer la imagen diagramática con la que Lucía Bianchi y Cecilia Mariño colaboraron con la convocatoria a esta actividad, una imagen que toma varias de las ideas fuerzas que seguramente van a atravesar esta conversación. Así que le doy la palabra a Amanda y muy bienvenidas a todas. Hola, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a Ana, Pablo, y obviamente al Reina Sofía por organizar este evento, y encantada de estar con Mabel y con Elvira, conversando sobre este futuro incierto de los museos. Bueno, yo quería empezar contándoles precisamente que el MUAC cerró sus puertas, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, el 23 de marzo de 2020, y no he vuelto a abrirlas desde entonces. Muchos museos en México, privados, públicos, han reabierto y vuelto a cerrar en diferentes momentos. Nosotros solo hemos estado cerrados. La mayor parte del equipo se ha volcado a la actividad digital. Una semana antes de cerrar, mi último viaje al extranjero fue a Arco, y nada en ese momento me indicaba la escala de lo que habríamos de vivir como sociedad y como instituciones culturales. No había siquiera un atisbo de conciencia, es decir, de ese futuro, de lo que podría significar de la transformación profunda de nuestras vidas y de nuestro quehacer en el ámbito de la cultura. Se siente como un momento lejano y al mismo tiempo presente, en la medida en que la incertidumbre sigue siendo parte de aquello que configura nuestras vidas y nuestras decisiones también en el orden institucional. Sally Talland, directora del Museo en Queens, dedicó este año como al año de la incertidumbre, es decir, pensar junto con artistas, activistas en Queens, en Estados Unidos, qué significa esta incertidumbre, es decir, la necesidad que todos hemos discutido en diferentes foros de parar y de tenernos a pensar desde ese lugar tan incierto y difícil para las instituciones culturales en sus diferentes escalas, que es la incertidumbre. Contrapuesto, por supuesto, a la sobreproducción y vida acelerada a la que estamos acostumbrados en las instituciones culturales. Bueno, quiero decir que nosotros, en nuestra actividad digital, en esta meta de un programa desmaterializado, hemos sido partícipes de esa sobreproducción digital. no hemos podido resistir a ella en la medida en que nos ha aportado, digamos, al menos una respuesta rápida a la pregunta, digamos, más de orden casi ontológico sobre cuál es el sentido del museo hoy en día y más de un museo que está cerrado. Entonces, en ese sentido, esa sobreproducción no nada más ha tenido las consecuencias que ya conocemos y hemos discutido en muchos foros, el agotamiento del equipo, digamos, la falta de orientación en muchos sentidos de hacia dónde dirigir esa programación, de a qué público les estamos hablando. Pero ha traído también otros experimentos, diría, que pueden ser interesantes. Es decir, ha desestructurado las formas de funcionamiento de los museos, en términos, al menos del MOAC, de las estructuras tradicionales de trabajo. Es decir, los estamentos, o las áreas de trabajo entre comunicación, programas públicos y curaduría. Que en la operación normal del museo trabajan de manera conjunta, pero de manera muy separada, con divisiones del trabajo muy específicas. En ese sentido, eso ha sido absolutamente inviable, no nada más en términos de, pues, porque hay esa intención de colaborar en estas tres diferentes áreas, en el proyecto digital, sino porque la vida digital y el funcionamiento de las redes sociales hacen imposible la separación tan estricta de estos diferentes canales de comunicación. Lo he dicho también en otros momentos, la transformación para nosotros más importante fue que el programa digital se convirtiera en el programa curatorial del museo, lo cual desestructuró por completo la forma de trabajo que teníamos de manera presencial. Nada más les voy a compartir algunas imágenes sobre, pues, esta barra de programación sin ahondar mucho en ella que tenemos. Ahí pueden ver, digamos, algunos de los contenidos, una sala 10, que era una sala que existía a la fecha de exhibición de videos de manera periódica, un podcast que es el Gran Hotel Abismo, pensando justamente en estos momentos de abismo, en muchos sentidos, pues, la programación para público infantil, las brillantinas, un canal de Instagram dedicado a temas de género desde una perspectiva queer y feminista, el TBT, que se sumaba a esta tendencia de recordar durante los jueves las exposiciones que hemos desarrollado en el museo, las recomendaciones editoriales, las recomendaciones curatoriales, luego este nuevo programa de Facebook Live, de conversaciones con artistas, curadores, gestores y diferentes personajes del campo cultural, y el podcast del equipo curatorial que se llama Punto Cielo. Entonces, bueno, esto ha sido en gran medida parte de la programación que hemos desarrollado, que todo eso, pues, como todos ustedes saben, implica un trabajo enorme de sostener la programación que se requiere y que se demanda en un entorno virtual. Estos nuevos retos y puntos de fricción tranzan incluso una pregunta sobre qué le toca hacer a un museo cerrado físicamente, qué es un museo ahora, qué puede ser un museo y hasta cuándo puede ser ese museo, porque esta dinámica de producción digital no es sostenible a largo plazo. ¿Y cómo vamos a transitar, una vez abiertos, a una programación híbrida que sea sostenible, en la medida en que ni siquiera esta periodicidad, estando con exposiciones abiertas, con público, con eventos presenciales, puede permanecer intacta? Es decir, esa es la pregunta, una nueva incertidumbre de a qué horizonte nos vamos a enfrentar en ese sentido. Bueno, algunas experiencias relevantes, pues, tienen que ver con esta adaptabilidad de las redes sociales, con la posibilidad de generar otras conversaciones. Y en ese sentido, quisiera destacar el proyecto justamente de Brillantinas, que es este canal de Instagram, que lo más importante de ese proyecto son las redes de trabajo que ha generado con una comunidad cultural de diseñadoras, ilustradoras, artistas, escritoras, y de un público joven, atento, interesado en estas discusiones. Aquí algunos ejemplos, ¿no? Y que parte mucho de una estética del fanzine, es decir, y al mismo tiempo se apropia de la dinámica de Instagram. Yo asumí la dirección del museo en febrero, el primero de febrero de 2020, es decir, un mes y medio antes de cerrar. Muy al inicio, cuando todavía no había visto tan claro de esta pandemia y sus consecuencias, Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MOAC y yo, nos trazamos la perspectiva de redefinir las líneas curatoriales del museo. Conversamos muchísimas horas al respecto, sin embargo, este proyecto se vio truncado de una manera frontal ante el estado de emergencia y de encierro que impuso la pandemia. Nada de lo que proyectamos ahora en estado pandémico en los próximos años podrá quedar intacto de la situación a la que nos enfrentamos todos. Nos obligó a pensar de una manera muy distinta sobre nuestras posibilidades como un museo y nuestro papel en el marco de este momento histórico. Ante la posibilidad de una posible reapertura, como mencionaba, en un futuro de tal vez algunas semanas, algunos meses, nosotros nos preparamos para lo que significa para el museo. Volver a una presencialidad que es absolutamente distinta a la que conocíamos al mismo tiempo ansiada y temida por lo que supone la incertidumbre, cómo reconectar con esos públicos, cómo reorganizar el trabajo a un remoto en cierta medida, caminar hacia una vida híbrida aún desconocida para nosotros pero ya experimentada por muchos otros museos. Escribiendo estas líneas recordé una novela que leí hace algunos años en el bosque de Keiti Kitamura. En ella hay un orden colonial que se ve acechado por la erupción de un volcán y una densa ceniza que lo cubre todo, que no deja ver más allá de unos cuantos metros de distancia. La ceniza del volcán se adhiere de manera chiclosa, indeleble a los muebles y a los cuerpos. La casa del hacendado está en proceso de destrucción, se pudre desde adentro. Lo que más recuerdo de la novela es precisamente la incertidumbre del futuro. En ese caso no era necesariamente el advenimiento de una revolución, sino la densa capa de ceniza que permea todo y que nos impide ver aquello que se adhiere a los cuerpos y a todo lo que nos rodea. La pandemia pudiera pensarse como una densa capa de ceniza que rodea lo que hacemos. El futuro es una incertidumbre que permea todos los ámbitos de la vida social, de la convivencia, de la economía y del mundo del trabajo. ¿Qué es ese futuro que se adizora? El futuro que no se alcanza a divisar en medio de un entorno, en un entorno irrespirable, ante el duelo, el dolor, la muerte, la crisis y, por supuesto, la desigualdad punzante que ha traído la pandemia como fenómeno no solo médico sino social. ¿Cómo seguir? Es sin duda una de las preguntas fundamentales ante la escasez de públicos, la reducción presupuestal, la caída de los ingresos de las instituciones culturales, ante un entorno cultural herido y tasajeado por las condiciones que ha impuesto la pandemia, una mayor precariedad. México es un ejemplo muy contundente de la precarización del ecosistema cultural producto de la pandemia y de lo que algunos han llamado como el austericidio como política estatal. Todos, por supuesto, de una u otra manera hemos pensado y seguimos pensando qué significa la programación digital, qué ha permitido, cuáles son sus limitaciones, en fin. La distancia del edificio y de las exposiciones del día a día en la operación del museo nos ha permitido pensar con mayor detenimiento qué significa para nosotros y en mi caso para mí un museo situado. En el MUAC es un museo universitario, probablemente gran parte del público no lo conoce, este es el MUAC, es el edificio del MUAC, es un museo definido por ser un museo latinoamericano de arte contemporáneo, relativamente joven, solo hemos existido por 12 años, pero cuya trascendencia ha sido formar parte de la construcción de un campo de arte contemporáneo en México y en la región. Desprendería por dos vías, espero no alargarme demasiado, pero ante la constatación casi ridícula de tan presente de estar enclavados en una universidad pública, la más grande del país, con alrededor de 360 mil estudiantes que van desde bachillerato hasta posgrado y en otras estadísticas la UNAM tiene alrededor de cinco campus en las periferias urbanas de la Ciudad de México, además del campus central y alrededor del país, una decena de campus. El MUAC está geográficamente en la zona cultural de la universidad, muy al sur de la Ciudad de México y a un costado de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, una reserva resguardada por la universidad cuyo paisaje y características de 237 hectáreas y el resultado es la geografía, fauna y flora de todo el entorno ecológico de esa zona es el resultado de la explosión de un volcán ahora inactivo, el volcán del Chitle que explotó en el año 76 después de Cristo. Esta es una escultura que es el espacio escultórico en donde han ocurrido por ejemplo performances el año pasado todavía abiertos ocurrió un performance de Cecilia Vicuña en este espacio al mismo tiempo en los últimos dos años estas imágenes de la universidad viva antes de estar cerrada con estudiantes probablemente en una manifestación estudiantil como se ve al mismo tiempo en los dos últimos años la universidad y el país se ha visto conmocionado por el movimiento feminista que ha adquirido una potencia y una agencia fundamental que ha transformado la vida pública de México y bueno a nivel internacional como sabemos aquí una imagen emblemática de las protestas feministas de hace un par de años estas circunstancias históricas y diría geológicas inscritas en el museo a la manera de paisaje territorio e historia me han conducido a pensar en la posibilidad de un museo volcánico no solamente porque tengo una fascinación hacia los volcanes y las formaciones pétreas sino porque el volcán opera no solo como metáfora sino como sustrato en su condición de metáfora un volcán tiene una masa incandescente que es el magma y es ahí donde se gesta la potencia termodinámica de una explosión creo que ante el encierro y en estos nuevos tiempos el museo puede ejercer una función renovada como espacio social como espacio de negociación discursiva en términos no solamente de representación y al mismo tiempo que es un lugar que puede convocar de manera potente a la contradicción que lo encarna o que le da lugar y a la paradoja lo mismo que hace el arte contemporáneo como campo y no solamente como forma pienso al museo como un espacio público antropólogos como Manuel Delgado han hablado sobre la privatización del espacio público sin embargo puede ser que la pandemia y sus imposiciones hayan empujado hacia una reconfiguración en términos del uso del espacio público de los espacios abiertos y de las ganas de volver a establecer un contacto social en el sentido del espacio público pero también entendiendo este en un sentido más amplio un espacio como señalaba de negociaciones y debates para mí el futuro sin duda es lograr generar de manera híbrida una comunidad de pensamiento de intercambio cultural y artístico al mismo tiempo que retornar al estar juntos en presencia en las salas del museo en ese sentido el museo debe cambiar en términos de su intención de la manera en que negocia con diferentes actores sociales y construye posibilidades de agencia en términos también de sus objetivos para mí la operación del museo debe estar sostenida por una serie de placas tectónicas que atienden al presente un presente a un pandémico líneas transversales y horizontales un eje con un axis en diferentes direcciones y alcances no se trata por supuesto de la petulancia de un torpedo pero de una sino de una densidad y complejidad de objetivos que parten de un análisis sobre el lugar desde donde se habla del cuerpo colectivo desde donde se habla no me interesa solamente interactuar con un circuito global del arte un aspecto necesario por supuesto y deseable ni tampoco un retorno reaccionario a lo local sino un museo capaz de desplazarse con proyectos que vayan con otros y que no busquen la utopía en el caso de nosotros o la distopía que representa que estudiantes de las periferias urbanas acudan al sur de la ciudad de México y tengan que emplear dos horas de trayecto para llegar al museo universitario arte contemporáneo sino que el museo sea capaz de desplazarse estamos trabajando en un proyecto muy amplio precisamente para el futuro del museo que tiene que ver con el museo que es capaz de desplazarse hacia esas periferias urbanas en ese sentido me he trazado nos hemos trazado en el museo varios ejes de acción el territorio que es trabajar en diferentes comunidades en el caso de la comunidad de Santo Domingo que es una colonia popular que es vecina a ciudad universitaria una digamos que fue construida desde los años 70 en terrenos de invasión y desde hace muchos años venimos trabajando con esta comunidad además de este programa expansivo itinerante de exposiciones talleres y proyectos artísticos en las periferias urbanas y en los campos periféricos de la universidad el programa por supuesto que ponga en el centro de debates y propuestas artísticas relevantes para el mundo contemporáneo próximamente tendremos una exposición dedicada a la forma en que las artistas han trabajado sobre el tema de la maternidad curada por Elena Chávez y Alejandra Labastida es una exposición que para nosotros es central en nuestro proyecto de retorno a la presencialidad y otra serie de proyectos no abundaré sobre eso pero también es muy importante avanzar en términos de la política interna del museo que quiere decir que en términos institucionales debe existir un compromiso que tiene que ver con responder y escuchar al momento histórico respecto no solamente de la paridad en los programas de exhibiciones avanzar sobre la deuda histórica de coleccionar artistas mujeres en nuestro caso de arte moderno y contemporáneo y las formas de construcción del proyecto de museo desde una perspectiva compleja que no opera solamente desde la jerarquía y asimismo tender los puentes a quienes consideramos nuestras comunidades de interés no nada más por supuesto el público general sino la comunidad artística los estudiantes los colectivos de activistas pertenecientes a diferentes causas movimientos indígenas ecologistas comunitarios comunitarios de derechos humanos en México la lucha por los desaparecidos producto de la violencia imperante en México y por supuesto el movimiento feminista y por otro lado como museo universitario aún pensar en las posibilidades de una academia crítica y en una historiografía crítica del arte en ese sentido el centro de documentación arqueya dirigido por Solenaro pues es un referente un museo pienso en un museo que opera más desde una construcción de conocimiento parecido a las ciencias diagonales que proponía Roger Calvo investigación curaduría acción territorial cómo lograr que este proyecto avance temas agendas problemas que consideramos como museos relevantes cómo lograr que sea un proyecto económica políticamente sostenible a mediano y a largo plazo nuevamente traigo a cuenta a un escritor Jean-Marie Lecletio que vivió en México un tiempo que tiene una extrañísima novela llamada Urania en ella relata una serie de viajes y encuentros en diferentes momentos de su vida durante su estancia en México cada relato está inacabado es decir su forma es muy extraña el primer relato concluye con una frase cuando el azar me reunió con y ahí se termina la línea y la incertidumbre punzante de cómo es ese futuro qué es ese museo del futuro es algo que está en construcción ahora y que de la misma manera que la historia tiene diferentes cuentas solamente en retrospectiva sabremos si una pandemia mundial fue el detonante para agitar el orden de las cosas muchísimas gracias gracias Amanda preciosa esa metáfora del volcán y también la de los relatos inacabados lo que está por escribirse aún muchas gracias muy sugerente lo que planteaste damos la palabra entonces a Mabel Tapia hola a todes a todas a todos bueno estoy estoy muy contenta de estar aquí porque quisiera compartir algunas cosas y voy a tomar voy a hay un lazo porque un lazo y un contrapunto importante porque el museo Reina Sofía ha estado abierto casi todo el tiempo digamos que el museo estuvo cerrado durante los primeros meses de la pandemia cuando hubo un cierre total en el estado español pero a partir de junio que se operó la la apertura en en Madrid estuvo abierto consecutivamente bueno lo está hasta ahora hasta este instante con lo cual estar abierto durante la pandemia ha sido también una pregunta fundamental cómo estar abiertos cómo estar abiertas durante este momento histórico particular esta es una de las cosas que va a atravesar los poquitos minutos voy a tratar de sintetizar pero he ordenado un poquito la la presentación en tres en tres en torno de trece de tres ideas placas tectónicas justamente placas tectónicas práctica institucional y mezzo-política quiero movilizar esas tres digamos esas tres ideas para pensar un poco cómo es el devenir un museo en devenir digamos qué es lo que qué es lo que estamos intentando accionar también debo decir que tomé el puesto de la subdirección del museo en pandemia en junio o julio ya no recuerdo del año pasado con lo cual mi experiencia institucional de este puesto es desde la pandemia y desde allí y de las circunstancias que tienen que ver con la pandemia desde allí hablo entonces voy a comenzar por las placas tectónicas no sé si si tenemos como presente los sustratos de de lo que llamamos nuestro hogar que es la tierra recordaremos que este está compuesto de océano de una corteza terrestre de una litósfera de una astenosfera de una mesósfera y que estas tres últimas la litósfera la astenosfera y la mesósfera forman el manto de la tierra o sea que estamos sobre un manto vivimos sobre un manto y las placas tectónicas son formaciones fragmentos de corteza terrestre y de parte de ese manto como probablemente saben las placas tectónicas están en movimiento permanente en un movimiento muy sutil y es sólo cuando colisionan o cuando suceden movimientos más profundos que las erupciones volcánicas suceden o que los sismos etcétera suceden intenté pensar al o estoy intentando pensar y ojalá podamos pensarlo juntas el museo como junto con otras formas institucionales como el museo reposa se sustenta pero también acciona sobre una esta base una base de placas tectónicas es decir sobre fragmentos que hacen interfase con quienes habitamos y ejercemos en él con lo que está por debajo claro qué es este manto sobre el que el museo y otras instituciones o otras formas institucionales funcionan bueno sin duda el pasado un pasado claramente colonial en el caso de los museos la historia que hace del museo una de las mayores operaciones ideológicas de la modernidad aunque no la única claramente y por supuesto todas las normas reglas deberes que constituyen esa forma institución museo y que nos regulan y que regulan que tienen además la particularidad de no regular de no necesariamente regularlas como forma singular del estado es decir y esto es esto creo que hablamos también en algún momento con Pablo el conjunto de normas reglas deberes que enmarcan y forman el sustrato de la forma institucional museo no son singulares al museo o no necesariamente en la mayoría de los casos no lo son pero ¿qué sucede? ¿qué sucede? entonces tenemos las placas tectónicas como nuestro sustrato unas placas siempre en movimiento también tampoco debemos olvidar esto y aquí es donde viene la práctica institucional la práctica institucional ¿cómo cómo 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 vivimos sobre el manto nuestro manto museal? vivimos a partir de una serie de acciones de operaciones de co organizaciones que podríamos llamar de manera un poco amplia práctica institucional es allí entiendo donde intentamos operar de manera cotidiana todos quienes todas y todos y todos quienes habitamos nuestro manto museo 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 museal es en la práctica institucional en donde intentamos operar es decir intentamos producir una serie de acciones de formas de contacto y de acción que puedan organizar producir actividades hacer exposiciones abrir espacios digitales etc 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 en esa práctica institucional creo que desde la pandemia pero más digamos desde antes mismo el museo el museo Reina Sofía es como saben una gran estructura con con equipos que a veces son pocos en términos de cantidad de personas que los constituyen y a la vez son muchos en términos de gran organización que es el museo sin embargo desde hace años de manera fragmentada hay una tentativa de producir una práctica institucional singular pero sobre todo es en diálogo en esto hablabas del diálogo en conversar conversar es Amanda creo también un lugar fundamental de la práctica institucional que debemos o que debemos asumir como una de las características importantes a la hora de definir una práctica institucional esa práctica institucional nos lleva a abrir espacios no consensuales siempre en tensión de diálogos de intercambios y de modos de producir pero también de no producir si fuera necesario es allí donde luego quizás hablaremos en la charla cómo hacer y no hacer necesitan ser dialectizados y no tomarse ni uno ni el otro como una sola manera de posicionamiento institucional entonces el conversar el diálogo la apertura de un espacio de intercambio como manera de práctica institucional es fundamental para la reconfiguración de ciertos marcos que están definidos por nuestro manto en este caso también es necesario pensar el diálogo pensar formas de disrupción en los modos jerárquicos de relacionalidad que existen al interior del museo definir definir conscientemente los límites materiales imposible pensar la práctica institucional sin sus condiciones materiales volver a reunirnos porque en el ámbito de la práctica cultural han sido también como operación de la modernidad completamente escindidas volver a reunir lo que es la práctica institucional el proyecto institucional con sus materiales sus condiciones materiales es fundamental pero luego es fundamental concebir efectivamente la práctica institucional como modos de transformar la institución toda práctica institucional opera sobre las placas tectónicas generando sin duda con mayor o menor digamos no quiero ser demasiado optimista porque no sé si son horas de optimismo o de grandes optimismos pero generando movimiento produciendo más movimiento del que existe entonces es fundamental pensar esa práctica como forma transformadora como acción transformadora de la propia institución pero también como forma como modo de provocar otras transformaciones que por fuera de la institución es decir la práctica institucional debe accionar su posibilidad de disrupción de transformación de reflexión no sólo dentro de la institución de lo que está definido como institución sino produciendo ecos por fuera en este sentido las articulaciones los diálogos también con agentes plataformas de diferentes escalas en diferentes contextos es fundamental no sólo por la expansión digamos colonialista del museo sino como la única posibilidad de transformación social y por supuesto institucional entonces práctica institucional que opera a la vez sobre el manto a través de sus placas tectónicas práctica institucional que funciona sólo a través de la apertura de un espacio dialógico por supuesto no consensual por supuesto en tensión y que es gracias a la posibilidad de producir contactos y zonas de fricción más allá de las paredes digamos edilicias de la institución y simbólicas que una 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 reconstrucción del lugar del museo del lugar también de la digamos de la de la de la dimensión política es posible y así viene la pregunta ¿cómo opera cómo opera una práctica institucional y un manto con su manto cómo opera una institución cómo opera la institución museo en qué en dónde opera políticamente podemos decir que hay efectivamente formas de operar en la micropolítica que son del orden de lo micropolítico dentro de la institución con algunas comunidades específicas etcétera podemos decir que eventualmente a veces pero es verdaderamente poco pocas veces opera en la macropolítica digamos que esa escena de operar en la macropolítica es casi un gran fantasma allí donde opera es en la mezzo política es en un espacio a la vez colectivo a la vez social y profundamente político en que el museo como institución y como forma institucional puede ser transformador creo que lo dejo aquí creo que creo que hice diez minutos o nueve y medio muchísimas gracias Madeline bueno preciosas también las coincidencias y los encuentros ahí entre ambas con la cuestión volcánica y las placas tectónicas y toda esta dimensión del manto pensaba como el manto como lo definiste tiene que ver con el estar sobre el manto pero habitualmente imaginamos el manto siempre como lo que nos cobija lo que está el refugio y ahí hay otra metáfora del manto posible para explorar muy distinta bueno Pablo Pablo Martínez bueno pues muchísimas gracias y buenas tardes a todas desde Barcelona la verdad es que estoy emocionado después de haber escuchado tanto Amanda como a Mabel espero estar a la altura de tan bonitas metáforas y tan inteligentes y también creo que voy a bueno voy a redundar en algunas de las cuestiones que ya se han planteado también son años de amistad y de conversaciones cruzadas y de sintonías pero antes que nada quería dar muchísimas las gracias a Ana Longoni por la invitación a componer juntas esta mesa y también me gustaría añadir por el inspirador trabajo que está haciendo en el Reina Sofía y del que estamos aprendiendo muchísimo muchas gracias también a Yolanda y a John que nos han ayudado en toda la coordinación del evento a mí me gustaría comenzar por recordar el lema con el que el ICOM nos convoca hoy para celebrar este Día Internacional de los Museos en el que ellos el ICOM nos convoca en relación al futuro de los museos recuperar y reimaginar nosotras con Ana pensamos desde el principio estuvimos haciendo un ping-pong para pensar muy bien la composición del título de esta conversación y creo que de manera inconsciente desde el principio decidimos prescindir de la idea de recuperar porque pensamos quizá que la labor del museo ha de estar más cerca del reparar que del recuperar especialmente si ese recuperar tiene que ver con algo perdido durante la crisis del COVID que no sé si intuyo que podrían ir por ahí los tiros sin embargo nos gustó nos interesa mucho conservar el otro verbo reimaginar especialmente si pensamos en imaginar tal y como lo hacía Hannah Arendt dando la imaginación o entendiendo la imaginación como una facultad política exactamente como la facultad de ver y conectar los hilos invisibles entre las cosas ya existentes con la finalidad de articular otras formas de estar en el mundo la imaginación política así entendida no tendría el porqué por fuerza proyectarse hacia el futuro como nos propone el título del icono sino que nos debería servir para dibujar una hoja de ruta que comience en el presente que nos resitúe en el aquí y el ahora y nos obligue a mirar a nuestro alrededor para pensar qué queremos salvar y a qué tenemos que renunciar en definitiva invocar lo posible desde lo existente el museo para mí cuando trabaja con la imaginación debería siempre hacerlo en dos direcciones que en parte tanto Amanda como Mabel ya las han apuntado por una parte me parece que tendría que tener en cuenta su propia capacidad para articular una experiencia de lo sensible y para abrir sentidos de los mundos para mí esa es una función fundamental del museo y en la actualidad en un presente determinado por una crisis de civilización por un planeta exhausto y con las fuerzas reactivas de las instituciones de nuestro país de España del Estado español esas prácticas a mí me parece que se deberían apostar por la activación de un deseo alejado de la pulsión ciega de consumo y hacia la redefinición de las nociones de libertad que ha estado tan en lisa últimamente en España igualdad y límite ¿qué quiere decir? ¿cómo nos acordamos de nuevo cuáles son la libertad la igualdad y el límite? por otro lado y esta sería la otra línea que creo que en el que el museo debería trabajar en relación a la imaginación si el museo no quiere ser solamente una herramienta más de la reproducción social y de la distinción sería necesario activar una imaginación en la gestión del museo Mabel ya nos ha dado una de las soluciones de esa imaginación que está basada en el diálogo en la negociación y en muchas otras cuestiones que ha expresado también Amanda esa imaginación en la gestión no debería estar solo encaminada a los contenidos sino que en realidad debería estar encaminada a transformar las condiciones materiales de existencia desde la redistribución la reparación y el reconocimiento parece ya muy lejano cuando Ana también nos convocó en el Reina Sofía en el Arco en el último Arco antes de confinar a Amanda en México y cerrar el Moac o de que nos confinasen aquí en España se celebraron unas charlas en las que hablábamos de nuevas musealidades hace apenas un año de eso y poníamos como ejemplo yo en mi presentación recuerdo que hablaba de Chile y el modo en que las revueltas sociales de Chile nos hacían pensar sobre el modo en el que el neoliberalismo estaba estallando de manera continuada pero de forma deslocalizada y de distintas maneras hoy podríamos decir Ana Bría con Colombia con Pakistán con Palestina pero podríamos hablar también de Ceuta lo que ha pasado ayer en Ceuta como una señal de la violencia colonial y como la violencia colonial adopta a veces la forma del neoliberalismo pero a veces la más descarnada forma de la violencia colonial todavía pero hoy a mí me gustaría traer o recordar la noticia de que Chile en estos momentos se encamina hacia un nuevo proceso constituyente y creo que esto nos puede hacer pensar el modo en el que disentir y cuidar son procesos inseparables protestar en Chile hace un año y pico para después armar un nuevo proceso constituyente en el que se pueda cuidar en el que se pueda reimaginar un nuevo estado reclamar mediante el disenso nuevos espacios de igualdad como diría Rancière para que la democracia siempre esté en disputa por eso el disentir y el cuidar del título de esta mesa no han de entenderse como elementos contrapuestos sino que cuidar la democracia cuidar la libertad y cuidar las instituciones implica por fuerza construir espacios de disenso de roce de fricción pero para el disentir el museo como bien decía ahora Mabel no puede estar aislado no es un disentir que pueda hacer solo sino que tenemos que contar con otras con otras que justamente han quedado fuera del museo a veces por propia voluntad o a veces por procesos de exclusión y es difícil integrarlas o es difícil entrar en contacto con ellas a veces de manera simbólica pero también a veces es difícil integrarlas en la forma estructural por estas normas y deberes que forman parte de las placas tectónicas que describía también Mabel de la mano de la Internacional la confederación de museos a la que pertenecemos tanto el MACWA como el Reino Sofía y otras tantas instituciones en el museo en el MACWA llevamos un tiempo pensando en la posibilidad de construir un museo constituyente algo que además a la luz de lo que ha pasado en Chile a la luz también del décimo aniversario del 15M en España la palabra constituyente se llena de nuevos significados o se reencanta su significado que siempre ha sido el mismo el museo constituyente sería aquel que trabaja con sus elementos constituyentes que son justamente aquellos que están fuera del museo algunos también están dentro pero algunos están en el dentro fuera o fuera del museo y que son grupos y colectividades que movilizan y desafían al museo y sus lógicas son aquellos que nos dan sentido y son aquellos que también se enfadan con nosotros cuando el museo se convierte en un espacio sin crítica exterior eso es que el museo también está muerto de alguna manera en el museo constituyente esas comunidades que serían ese MACMA del que hablaba también Amanda son comparten un horizonte de futuro así como anhelos semejantes ese MACMA diverso y diferente es diferente a la consideración clásica de público o comunidad y podrían estar más próximas a lo que el IPAR denominó los contrapúblicos subalternos un tipo de combinación de voces complejas en las que las negociaciones y los equilibrios de poder puedan de alguna manera recombinar las relaciones en el MACMA estamos o estamos identificando quiénes son nuestras constituencies y cómo trabajamos a mí me gustaría concretar o hablar ahora mismo de un caso concreto para bajar un poco al terreno de la práctica algo de esto que estamos compartiendo en la pasada edición del programa de estudios independientes del MACMA se llevaron a cabo algunos proyectos que desarrollaron las estudiantes del programa con otras agentes de la ciudad de Barcelona una de estas investigaciones fue la que culminó en el proyecto de disturbios lutos y fiestas que estaba dirigida por Lucía Egaña y que abordaba la historia de las disidencias sexuales y los activismos racializados desde la ciudad de Barcelona mediante archivos entrevistas documentos y vídeos la exposición se componía de poderosos ejemplos del activismo social desde materiales históricos a documentos de resistencia raramente vistos o material inédito producido para la muestra como son entrevistas documentos poemas cartas las estudiantes en la hoja de sala que esta exposición la hicimos en la planta baja del CED del centro de estudios y documentación decían así para su selección nos centramos en los afectos las memorias los cuerpos y el territorio como centro de la construcción de las culturas públicas de las disidencias sexuales en la ciudad de Barcelona destaco esto porque me parece muy gráfico y es muy interesante por el modo que la exposición irrumpía con un discurso que raramente se ve de esta forma expresado en las salas del museo con desafíos desde el canon por las obras que estaban expuestas a la propia visualidad el régimen de visualidad del museo porque buena parte de lo que se exponía en esa exposición eran audios eran audios que tenías que escuchar y que negaban la visualidad y aparte de estos criterios curatoriales que difieren muchísimo con cualquier otro criterio curatorial pocas veces los criterios curatoriales se ajustan a esos parámetros la exposición además tenía acciones distintas activaciones una de ellas fue participar en la campaña regularización ya que en aquel momento en mayo y junio del año pasado estaban movilizadas y solicitaban la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria en lo específico esto se concretaba en que en la exposición había recogida de firmas y aparte había una activación en la que se recogían firmas por parte de las estudiantes en la calle y además se pintaba una de las ventanas del CED que tiene como 5 metros de ancho la palabra regularización ya como una ocasión o como una oportunidad para dar visibilidad al movimiento lo paradójico del asunto es que el espacio del museo que disponía esas pintadas y esos materiales se erigía al tiempo como un mecanismo de reivindicación como de exclusión al no poder satisfacer el pago de los honorarios acordados a buena parte de las artistas y otras agentes implicadas ya que muchas carecían de identificación fiscal se encontraban en situación irregular la complejidad burocrática les expulsaba del sistema porque esta burocracia que para nosotros es igualadora justamente juega en la desigualdad o en algunos casos el tiempo de espera para el cobro era demasiado largo para aquellas personas he de asumir aquí públicamente que alguno de los pagos nos retrasamos muchísimo más de lo deseado y en ello asumo totalmente mi responsabilidad en ello como fracasamos en una estábamos pidiendo una regularización y aquí no quiero dar ningún tinte cínico por parte del museo la institución en realidad creía en el proyecto y defendió y no instrumentalizó tampoco la propuesta pero justamente sus mecanismos estas normas y deberes de las que hablaba Mabel acababan contradiciéndose acababan haciendo justamente ejerciendo como un aparato represor o como un aparato de exclusión mejor que represor por eso el museo ha de pensar muy seriamente en sus modelos de gestión y en este sentido aplicar esa imaginación que decía antes y si pretende jugar un papel clave en la construcción de nuevos mundos debe desafiar este actual régimen administrativo y desordenarlo y operar no solamente las lógicas de lo que se muestra en el espacio del cubo blanco sino también construir contribuir a generar otro tipo de orden que vaya más allá de la noción burguesa de orden público de ordenación de los públicos que por otra parte en realidad solo implica control ya que los museos de arte responden como bien decía Mabel también en buena medida a una función normalizadora no solo regulando el trabajo artístico sino también generando relaciones corporalidades y ordenando temporalidades en este sentido yo me preguntaba pensando para este disentir y cuidar hasta qué punto está dispuesto el museo a traicionar la norma la norma del ahorro mediante el cual ofrece bajos salarios y en ocasiones contratos precarios la norma de feminizar algunos de los peores trabajos el racismo estructural de la estratificación del personal la imposibilidad normativa de contratar a migrantes en situación irregular que es un problema constante los límites normativos y burocráticos para poder generar una economía feminista o unas formas de gestión que pongan en el centro la redistribución y la vida está claro que el museo puede desnormalizar algunos de sus usos pero puede traicionar los marcos normativos de su funcionamiento puede fracasar en su economía de gastos ingresos del debe y el haber en este momento ya para terminar de encrucijada histórica ya que estamos bajo el marco de la invitación que hace el ICOM y ellos están intentando cambiar la definición del museo creo que el museo debería cambiar su definición hacia algo como un espacio situado propiedad de una comunidad y cuya finalidad por encima de todo ha de ser la de preservación de la vida el museo y esto viendo convocatorias del ICOM anteriores se ha pensado en relación con los relatos con la historia con los públicos con la accesibilidad con su contexto pero creo que en estos momentos debería preocuparse por qué tipos de vidas produce el museo y en qué lógicas de muerte participa y construir un museo en este sentido en el que la burocracia y la gestión administrativa se reduzcan a lo esencial para dejar paso a la práctica deliberativa la creación colectiva el fomento del apoyo mutuo la colaboración comunitaria y la activación de la imaginación para ello debería conseguirse que las administraciones considerasen la excepcionalidad de la naturaleza del trabajo artístico protegiesen a sus agentes independientes mediante una renta básica y entendiesen que la realidad de la producción cultural no puede responder al mismo rigor burocrático que la realización de una obra pública un museo en el que disentir y cuidar no sean solo palabras sino hechos que tienen incidencia en las condiciones materiales en la vida y en la esperanza de la gente bueno muchas gracias gracias querido Pablo muy potente esta idea de cómo disentir y cuidar son contradicciones que habitamos y que nos desgarran muchas veces en estos discursos que muchas veces se contraponen a lógicas a normas y a modos de funcionamiento muy consolidados inamovibles que intentamos todo el tiempo socavar o replantear pero que están allí todo el tiempo como lastre bueno le damos la palabra a Elvira nuestra última intervención antes de abrir el debate bienvenida Elvira bueno muchas gracias sobre todo a la invitación Ana y Pablo y muy agradecido también de formar parte de esta conversación sobre los museos porque hace mucho tiempo que bueno al menos en los últimos tres años he pensado desde fuera del museo en una estructura más pequeña que es la estructura de Short Room no sé si podéis pasar a mis imágenes la idea de estas imágenes no son necesariamente daros no sé si las tiene John o Yolanda y si no las paso yo a decirme en realidad las podéis pasar en un loop si queréis no hace falta que yo os indique nada si no le dais al on y ya mira para adelante y pensando un poco en cómo habíais respondido todos a la invitación yo pensé también en en tres cosas y a ver si me da tiempo de hacerlas en diez minutos primero que nada pues eso como os decía agradeceros la invitación a pensar el museo porque desde hace tiempo yo pienso desde fuera del museo desde una estructura mucho más pequeña como como el como es de Short Room y que además ha estado también en esos momentos tal como decía Amanda o o Mabel entrando y saliendo de 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 la apertura y el cierre de de puertas ¿no? y quería presentaros dos proyectos muy someramente que en el fondo reconducen estáis viendo imágenes de la institución pueden ser un pelín más lento el pase si es posible para que la gente tenga la posibilidad de ver de ver lo que sucede habéis visto una serie de imágenes en las que veis la fachada del showroom que es un es una organización que tiene sede desde hace desde los últimos 13 años en 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 la zona de Paddington en Edgewell Road y en un barrio muy muy específico pues mi compañera Emily Pethy que fue durante 10 años directora de showroom ha estado con con Pablo y otros en una serie de conversaciones que habéis tenido recientemente también para cuestionar aspectos que si no son necesariamente los que van a definir el museo están implicados en su gestión y en realización como la conversación sobre todo que escuché con Mars Heidegger Cruz sobre colonización o decolonización y las formas de entender en su caso su experiencia en el Museo Nacional en Bolivia pero también cosas que imagino que habéis comentado con gente como como Denis Ferreira da Silva hay tres aspectos de los que quería hablar principalmente porque cuando la pandemia se formaliza digamos una respuesta gubernamental a la pandemia en Londres en Reino Unido una de las primeras cosas que yo le planteo a mi equipo es que tenemos que nos vamos a encontrar en nuestras casas y para mí siempre el contexto define mucho como como engazar una necesidad de replantear el ámbito institucional en el que estamos inmersos digamos es fundamental reconocer ese ámbito reconocer ese contexto social esa sociopolítica ese contexto económico cultural de salud etcétera y entonces yo una de las primeras cosas que hicimos con los compañeros fue de hecho utilizar la web como la manera a través de newsletter que en ese momento las llamamos fornily highlights que vamos a decir a través de 15 días que vamos a hablar más allá de la voz institucional y aquí quiero agradezco muchísimo a los compañeros y compañeras que han hablado antes en la mesa porque habéis sacado muchísimos temas que tienen que ver con aspectos de los que yo voy a hablar por un lado este lugar de plantear la relevancia de la institución cuál es la relevancia de la institución dentro de ese contexto una vez que estamos que somos un espacio cerrado con por ejemplo recetas urbanas que se convirtió por ejemplo en la exposición más larga que hemos tenido porque duró todo el año 2020 y utilizamos esa conversación que yo durante muchos años he tenido con Alisa Tut y Santiago Cirujeda para pensar cómo el espacio como si nosotros éramos espacio público cómo podíamos ceder ese espacio a personas que lo necesitasen en un momento en que los espacios comunales tenían que cerrarse por jurisdicción y empezamos a hacer un análisis de cuáles eran los campos legales que podíamos intervenir o las situaciones alegales que podíamos crear para intervenir ese espacio pero de nuevo digo mientras todo eso ocurría una de las cosas que nosotros aquí nos planteamos era cuál era la voz que te podíamos invocar y en uno de los interludios que una de esas notas yo la titulaba interludio y hablaba de mis primeros años de los años 90 en Barcelona y de la posibilidad de escribir no de un lugar y de un tiempo sino de un estado emocional de un lugar en el que quisiéramos o sea de que de alguna manera pudiese llevar la huella humana al lugar abstracto de la institución eso era una cosa fundamental y entonces hablaba muy que mucha gente me dijo que abrí demasiado ese lugar pero bueno creo que era un ejercicio muy importante de decir paramos de producir y donde estamos es en el lugar del humano nuestro cuerpo decían en los años 70 el colectivo laboratorio Agitar que cuando estaban buscando un espacio en el que desarrollar sus reformas tanto públicas como las que creaban en sus talleres decían que al final nuestro cuerpo era el receptáculo de esa institución que ellos que ellos intentaban fraguar un cuerpo que se ve afectado directamente en esos momentos de contención de salud pública de generación de unas prácticas alrededor de esa salud pública y de eso también os hablaré con el proyecto de Navín Candoso que formó parte el año anterior en 2019 de una propuesta que hicimos durante el verano pero que después se convierte en esta última etapa en una posibilidad de reflexión colectiva sobre una legislación del gobierno británico como es PREVENT que define un poco el lugar en el que el gobierno sitúa digamos la gente que queda sometida o que según esas ciertas consideraciones puede estar afectada por una radicalización extrema pero como os decía para mí esa idea de no invocar la voz de la institución sino de invocar la voz de cada uno como una plataforma como una especie de nota a uno mismo de esas que grabamos en nuestras grabadoras bueno al menos yo lo hago que sirviese como un ejercicio de reflexión sobre dónde estaba la institución y dónde podía ir y de esa manera nos sirvió digamos para durante once de estas de estas de estas highlights de estas letras de estas cartas a nuestra constituency a nuestras comunidades una comunidad que es orgánica que es hiperlocal en el sentido de que nosotros nos dirigimos a un barrio en el que operamos porque nuestra institución para aquellos que no lo conozcan se genera primero por ACME una serie de una organización de artistas que se reunían en los años 80 para desarrollar proyectos en el espacio público y hacía muchas exposiciones en Covent Garden pero que después se convierte tanto en el este como ahora en el noroeste de Londres en un lugar en el que la presentación de artistas que nunca han tenido la posibilidad de presentar su obra en Reino Unido tienen la primera oportunidad pero también un lugar en el que la producción de arte se desarrolla en términos orgánicos con una comunidad que se rodea y que se genera además afectivamente de forma casi como si la afección fuese una forma subversiva de proposición para un proyecto institucional que se genera alrededor de esas comunidades pero que también es capaz de salir de ellas y en esto quiero reivindicar un poco un aspecto del que tú hablabas Pablo que es la idea de la gente y de la gente como de individuos que son que de alguna manera intervienen en el ejercicio de lo que yo llamo la construcción de la historia o que en este caso si fuéramos a hablar en términos museológicos sería la construcción del campo museológico museo pienso un poco en mi fascinación por el libro de Michel Troillot sobre las historias silenciadas y la manera en que él reivindica cómo existen otros artesanos que intervienen en procesos de construcción de la historia que no son necesariamente sólo el profesional historiador y si nosotros fuésemos a pensar en esta fórmula cómo en el contexto museológico la historia sería la historia del arte la historia académica que se ve transformada por esos individuos sería digamos la institución artística como un centro de lugar de producción como un lugar de generación de estímulos que después explicaré también si puedo al final de esta pequeña intervención con esa idea del entusiasmo del IOTAR que me parece fundamental a lo mejor en este momento y también la idea de cómo junto a los profesionales históricos de la historia que seríamos por ejemplo los directores de instituciones los artistas los museos la gente de los diferentes departamentos los conservadores los comisarios los archivistas etcétera intervienen también esos otros artesanos de la historia que quizás no afecten directamente su recorrido pero son capaces de imprimir digamos una complejidad de afectar aumentar o disentir reorganizar reimaginar el trabajo que se hace desde las instituciones museo nos ponía nosotros recientemente hicimos también una propuesta que igual si sabéis que tiene que ver por ejemplo con cómo generar una particular ecología artística y lo que sí que me parecía interesante en ese sentido esto lo podéis ver en la web era cómo teníamos que las instituciones tanto museos como otras formas de centros de arte tenían la necesidad de mantener digamos estos modelos de financiación neoliberal en los que se creaban unas estrategias que eran desde disruptivas o en las que se ponían discursos y ideas novedosas se implementaban numerosos programas llamando a la radicalidad pedagógica a la investigación pero que en la que se creaban por ejemplo estructuras de colonizadoras de programación se producían a larga escala y también a menor escala comisiones y se creaban también estímulos casi de una manera en la que uno intentaba como no como como evitar la ¿cómo se dice? esa obstación evitar el error o el fallo el failure o la exocitation como habéis dicho del equipo no me salen las palabras ahora en español discuparme pero creo que era fundamental para nosotros reconsiderar esto y hay una cosa que mientras hablabas no sé quién lo dijo antes ah bueno creo que fue Pablo también que hablaba de la función normalizadora del museo y todos habéis hablado de cómo se intervienen en diferentes momentos y recordé una cosa que me parece fundamental también que tiene que ver con con el proyecto de Navin Candosas después y fue una presentación que hizo Frances Morris en su Instagram ¿no? que fue cuando yo dije oh Dios esta algo hay algo problemático aquí que yo creo que ella fue muy inocente al hacer eso pero os voy a recordar no sé si no si la seguís pues lo podéis buscar pero si no seguro que sale pero en julio el 27 de julio cuando están a punto de abrir la Tate la primera foto que ella nos manda es de todos los equipos de seguridad esperando a los primeros asistentes y me parecía como tan fundamental que ese ejercicio tan sencillo de decir vamos a crear una una vamos a abrir nuestras puertas de nuevo al público se gestionaba desde ese concepto de la seguridad entonces de repente el la que es cuáles son los cuidados como los cuidados determinan cómo pueden estar determinados desde una serie de perspectivas y cuál es el orden social al que el museo con el que se alía es decir es como esa gestión de nuestra movilidad de nuestra embodiment nuestra corporalidad dentro del museo responde a ciertos códigos y recordé inmediatamente las primeras palabras de Exhibitionary Complex y los estudios museológicos de Tony Bennett cuando los primeros cuando se regulaba los primeros trabajadores que querían entrar en el museo cómo tenías que vestir cómo tenías que ver esa visión de repente me parecía que había como un gesto que la normalidad que se quería imponer a este nuevo momento de apertura de los museos el guión que tenemos que seguir por unas cuestiones de salud quizás más que de cuestión de forma y de moralidad como fuera a principios del siglo con esa museografía pero que existía de alguna manera ese gesto todo esto para decir que en estos dos proyectos que estáis viendo estas imágenes una que fue la de reinventarnos a nosotros mismos como institución en términos de showroom porque trajimos la posibilidad de introducir también estos posts de Instagram que esta fabulosa artista Colina Smith filmmaker pero también artista transdisciplinar había empezado a enviar estas notas a través de Instagram sobre cómo respondía a lo que estaba sucediendo durante todo el verano de 2020 y llevamos eso a la pantalla de una de las pantallas más importantes del espacio público del mundo sino ciertamente de Europa que es en Piccadilly Circus la posibilidad la posibilidad de utilizar el programa de Chirca como un modo de detener durante dos minutos la producción y el consumo con estas imágenes ella creaba además de las notas para nosotros creo 23 nuevos vídeos en los que proponía y si queréis podéis seguir pasando las imágenes que proponía estas formas de respuesta directa de huella de lo humano que sigue y si vais ahora a la página de Chirca todavía lo podéis ver que seguía el progreso de la formulación del cuidado en términos del gobierno americano en relación a COVID el límite que tenemos como generadores de cultura y generadores de como decían antes de quizás más efectivos en la micropolítica en lo hiperlocal pero que de alguna manera esos gestos de ese post-it suponía o se hacía eco de cómo ciertos individuos habían vivido respuestas no solamente a la gestión de la pandemia sino también a la formulación de prácticas antirracistas etcétera que se habían vivido en Estados Unidos que además se resonaban en el resto del mundo y quizás ya la última una de las últimas cosas es la propuesta que sigue en esas imágenes que también tenéis ahí que hicimos para Navín Candoso que se llamaba There is no alternative en los que explorábamos los límites de la política del miedo de la representación visual que va vinculada a eso y nos preguntábamos de alguna manera cuáles son las estrategias visuales esto no sé si a lo mejor tendría que explicar lo que es Prevent que Prevent es un campo legislativo digamos que se llama The Prevent Duty que aprueba el Parlamento Británico en 2015 como parte de su estrategia contra terrorista y del acto de seguridad de 2015 en el que establece el deber del cuidado dentro del gobierno y desarrolla unas estrategias precriminales y de políticas de vigilancia una cosa excesivamente compleja como para resolverla seguramente dos minutos que me quedarán ya pero lo interesante para nosotros que era como así como hablaba en el caso de esa imagen de Francis Morris de la apertura de Tate y de los agentes de seguridad del museo esperando para el público residente nosotros con la pieza de Navín Candoso planteábamos cuáles son las nociones de cuidado protección y salvaguardia que se planteaban a nivel nacional y cómo la asimilación de esa guía afectaba a comunidades y a individuos que estaban marcados por eso obviamente como todos saben el final de la guerra fría y la guerra al terror después de la caída de las torres generales en 2011 son críticas para esas formas de entender el concepto del cuidado pero tienen que ver pues con también elementos que han tenido resonancia durante la pandemia la gestión del COVID y la crisis sanitaria en todos los países pero particularmente aquí la nueva creación de una ley que impedía por ejemplo las protestas o también la absoluta clamor y crítica que ha habido la comisión de raza y disparidades étnicas todo eso ofrecido al espectador porque para mí y para nosotros en el showroom la idea de poder plantear al espectador como al individuo al centro de esa narración o por pensar en lo que Troyot decía esa idea de la gente que es también un agente de la historia que es narrador y actor a un tiempo que es capaz de transformar aumentar el ejercicio de ese profesional histórico esa especie de metáfora paralela yo la llevo al lugar del museo también de cómo podemos realmente decimos bueno desde la primera o incluso desde la primera ola de crítica institucional pero sobre todo desde el momento en que esa crítica institucional es asumida por el museo se supone que dentro de ese ejercicio el individuo visitante turista despistado cualquiera es centro es el centro o al menos en teoría es el centro del ejercicio del museo pero qué es lo que tienen que decir ellos de ese ejercicio cuál es la capacidad de una cosa que estamos explorando ahora con otra artista Catherine Bonis la idea del usership cuáles son los usos del museo y cómo esos usos del museo son capaces de transformar las prácticas un poco lo que Pablo decía si el agente o el usuario del museo es este migrante cómo su capacidad de intervenir en esa particular exposición transforma al museo hay una cosa que estoy explorando estos días y ya con esto acabo quería hablaros de mil cosas pero a lo mejor esto sale después en la conversación y es el hecho de que quizás es una cosa que estamos hablando con Catherine Bon que quizás si la exposición es un formato finito que tiene límites y por los que la práctica de Catherine ha intentado por ejemplo la exposición nunca ha sido suficiente la exposición nunca ha dado lo suficiente plantearnos si hay un gesto instituyente si quieres en ese romper los límites de lo exposicional para considerar que la institución tampoco es suficiente para considerar que necesitamos ir más allá de lo que reconocemos tú hablabas Pablo de reparar que es un término que yo también comulgo con él en el sentido que le ha dado por ejemplo Caderatia o Francis Verges a través de la colonie pero también la manera en la que uno puede imaginar como nosotros intentamos hacer por ejemplo para un lugar como Fundación Prada cómo puedes reimaginar crear una hipótesis de una institución en la que verdaderamente ese agente del que hablaba ese artesano del que hablaba está al centro del discurso y creo que lo voy a dejar aquí quería hablaros de otra cosa pero si sale en la conversación seguimos Muchas gracias Elvira me resultó muy muy precisa esa esa imagen del museo Tate reabriendo y convirtiendo eso en una operación de seguridad las cámaras pero también pensaba en las cámaras de prensa y me parece que tiene que ver con esa expectativa respecto de lo que se ha dado en llamar la vuelta a la normalidad esa idea de que cuando abrían las puertas del museo la horda de turistas iba a estar allí que obviamente se demostró sus patas cortas esa imposibilidad de pensar el mundo que me parece que estaba muy muy preciso en esa obra que mostraste el capitalismo es el virus respecto de todo lo que no queremos que vuelva y pensaba en este contrapunto entre la imagen del visitante turista a la del que habita que puede ser vecino o no no importa que no sea vecino o próximo del museo pero que habita el museo en otros términos y en ese contexto en el que de showroom se abrió otros usos pensaba también en que hoy en el Reina Sofía también lo contaba Pablo del Magua y seguramente lo que contó Amanda respecto de este trabajo en barrios periféricos de la Ciudad de México tiene que ver con lo mismo otros usos para nada convencionales o habituales o esperables de lo que se supone que debería ser un museo de arte contemporáneo respecto de la vieja lógica cuando hoy puede ocurrir un curso de español para migrantes un taller de danza para trabajadoras de hogar o un grupo de escolares puede encontrar allí un espacio que no tiene en su escuela por cuestiones justamente de aforos me parece fundamental ese debate respecto de cómo reinventamos el museo voy a compartirles dos preguntas que ya han llegado al chat la primera de Jordi Ferreiro que dice podríamos imaginar el futuro del museo desvinculado de un espacio físico por ejemplo un museo reconvertido en programa público que suceda en diferentes espacios ciudadanos un museo sin edificio o sin arquitectura como la entendemos hasta hoy y luego hay una pregunta de G. que dice cuál consideran que fue la mejor estrategia que aplicaron desde su museo durante esta pandemia y si continuarían desarrollándola en el futuro en el museo esa estrategia ideada en condiciones de pandemia lanzo estas dos primeras preguntas y convoco también a las asistentes y a nosotras mismas a también plantear inquietudes al resto preguntas lazos conexiones y el que quiera comenzar que tome la palabra yo quizás querría responder a la pregunta del museo sin un vínculo físico yo creo que sigue siendo un lugar de encuentro y me gustaría que existiese como tal eso es una cuestión que nosotros nos planteamos porque hemos hecho muchos proyectos en el espacio público pensando en la monumentalidad desde el punto de vista colectivo o en qué es deserving ahora estoy con mis españoles de fatal deserving o sea qué merece la pena memorializar esa especie de gestos hemos hecho programas pero yo añoro volver al espacio y añoro el encuentro que existe con la obra añoro la posibilidad si hay algo que espero de estas nuevas prácticas es que los museos se van a vaciar un poco más y vamos a poder encontrarnos con la obra de una manera que en los últimos tiempos era imposible las blockbusters y visions van a tener que ser perimetradas y van a tener que estar controladas pero el museo como un espacio de reencuentro se tiene que reivindicar el museo eso no quita que después tú consideres una institución que tenga un carácter híbrido que pueda desarrollar esos encuentros en muchos sitios uno de los proyectos en los que estaba trabajando que no sé si al final se llevará a cabo pero que tenía mucho que ver con el clima en el que la exposición en el que los museos se encontraban y las instituciones lo estábamos llevando desde la Fundación Prada era la posibilidad de generar casi al hilo de como había hecho OQI las plataformas de generar momentos o los Lumbum que está intentando organizar Ruan Group para Documenta generar momentos de intensidad en otros puntos y crear esas conexiones porque en el momento en el que nos quedamos sin espacio público no sé si todas estarán de acuerdo conmigo pero fue el momento en el que más juntos estábamos en el momento en el que todos parecía que estábamos saltando en una especie de vacío estábamos en medio del portal que describía Arendata Road y estábamos pendientes de si íbamos a caer en un lado u otro de ese portal pero estábamos a un paso de imaginar el mundo de nuevo ese gesto de un museo en el que pueda trabajar a esas dos velocidades una en lo concreto y específico pero otra en la que quepa el espacio de la imaginación que el museo sea un lugar para la imaginación como un hecho social esa quizás era como para mí sería como ese gesto no solamente reconvertirlo en un programa público o en un programa de increíbles actividades todos los que están aquí presentes han desarrollado muchos ejemplos de eso sino también generar algo más allá más concreto algo que en el que togetherness en el que estar juntos tenga un cierto sentido yo quisiera sumarme a lo que está señalando Elvira yo también a mí me gustan los museos sigo creyendo en la potencia también de la experiencia y del estar juntos a lo mejor un museo digamos un proyecto que fuera solamente destinado a programas públicos tendría que tener otra forma que no fuera propiamente un museo no necesitan ni siquiera la figura de un museo para existir en ese sentido pienso de esta manera en como lo plantea Mabel una dialéctica creo que ese es digamos un museo que obviamente tiene exposiciones tiene un espacio físico hay algo que ocurre ahí que es importante pero también es un museo que es capaz de desplazarse hacia otros territorios pero no en una lógica satelital es decir de un proyecto derivado del recinto presencial o físico sino proyectos que logran entender digamos el lugar en donde están enclavados la forma en la que trabajan con otras comunidades y en ese sentido es que digamos a pesar de la complejidad que eso implica en términos de gestión institucional y administrativa todo lo que apuntaba Pablo porque sin duda en museos con una operación tan grande como el MAC o me imagino el Reina Sofía cualquier proyecto o el MAC cualquier proyecto que implique un mínimo desplazamiento es digamos requiere de una energía institucional enorme y sobre todo de los sujetos que lo están llevando a cabo porque pareciera que todo el aparato es contrario a que eso a que eso suceda yo también en ese sentido reivindicaría la idea de que existan colecciones públicas de arte contemporáneo para mí es digamos es una tiene un elemento de orden incluso político que haya colecciones públicas de arte contemporáneo y que y que sean digamos susceptibles de ser vistas por muchos públicos conservadas que haya adquisiciones de artistas mujeres en fin o sea hay como tareas del museo en un sentido más clásico que tienen que ver más con un giro de sentido que con abandonar esas funciones clásicas del museo de conservación del patrimonio pero no desde una perspectiva patrimonialista de los objetos o el valor de los objetos sino de lo que significan en la historia en la vida pública por ejemplo como como Ana sabe en el MOAC tenemos una colección de visualidades y movilización social es decir también como el museo es capaz de movilizar la noción de colección hacia otras direcciones o por ejemplo como estamos trabajando también sobre a futuro sobre exposiciones de artistas pintoras que consideramos muy relevantes revisar como exposiciones digamos de primera línea por decirlo así o donde son revisiones amplias en donde el museo pone su aparato a disposición de revisar esas historias yo reivindicaría ese aspecto también de las funciones del museo y que creo que también esta experiencia del arte y esa es la potencia del arte es capaz de movilizar es decir como sabemos también pensar en el museo como un espacio social como un espacio público es también pensarlo como un lugar de mediaciones en el sentido en que piensa alguien como Donna Haraway las mediaciones entonces y en donde esta hibridación de discursos que representa el arte contemporáneo de fuentes teóricas de experiencias de ejercicios incluso contemporáneos de diferentes formas de hacer lo que se puede llamar museología crítica con todas sus salvedades pues de alguna manera es lo que permite digamos que sea este campo de tensiones de fricciones también de contradicciones porque también como ya lo planteaban pues Mabel Pablo Elvira pues es el museo sin duda pues es este campo este espacio de poder ¿no? pero lo interesante es cómo podemos desplazarlo hacia un lugar de negociaciones en donde ese poder sirva para dar visibilidad para construir otro tipo de conversaciones ¿alguien más quiere contestar en estas preguntas o Leo una tercera? quizás quizás comentar solo agregar alguna cosita creo que creo que un museo nómade sería posible digamos en términos generales creo que se podría que se podría imaginar formas de un museo nómade ha sucedido también digamos que sería menos tajante en decir sí o no sino en pensar el museo como como este como este operador multifacético hay una cosa que que me que me que me plantea profundo que me cuestiona profundamente es cuando hablamos del museo ¿no? como una con una de sentido animista el museo es ese personaje en que con el que convivimos y hace cosas opera es malo evidentemente es bueno chico chico obviamente tiene esta situación de el museo hace esto hace lo otro nos hace esto también creo que es un ejemplo de de cómo limitamos nuestra relación y responsabilidad en en la operación museal digamos en algún punto o sea cómo también nos sentimos desposeídos de de acción institucional ¿no? cuando cuando el museo es tal cosa nuestra estamos desposeídos de cualquier de cualquier poder institucional lo que es verdad es en parte y al mismo tiempo es siempre dentro de lo que planteamos o lo que planteamos plantear como práctica institucional es siempre un lugar en tensión es un poder en tensión eso lo que sí me parece fundamental es que sea poliédrico y hay algo que también me parece interesante es pensar que el museo los espacios museales renuevan también una relación entre vida humana y no humana que ha sido quizás no tan explorado desde esa perspectiva la situación de estar de entrar a un museo o de estar en un museo es activar también una relación con lo sensible que es del orden a la vez humana y del orden de la relación humana en humana y eso me parece que es interesante en relación al espacio físico con todas sus complejidades y por supuesto con el aparato normativo que implica el espacio físico no recuerdo la segunda pregunta perdón o la primera la mejor estrategia aplicada ante la pandemia y si la van a continuar desarrollando no sé si sería si lo hemos pensado en términos de estrategia creo que en el museo hemos estado particularmente atentas a cómo hacer del espacio de los espacios y de las prácticas o actividades un lugar posible para las personas digamos un lugar posible en términos de posibles a la vez de cuidados en este contexto creo que también tenemos la responsabilidad o sentimos la responsabilidad y creo que la sentíamos de que estuviera abierto y que fuera un lugar posible y eso esperaría ese sentimiento esperaría que continuara perdón yo quería apuntar dos cuestiones porque habéis dicho cosas con las que concuerdo totalmente a mí en relación al museo como lugar o como espacio o con la necesidad de tener edificio a mí me parece que un museo que no se mueve de alguna manera quiebra la lógica de movilidad continua en la que estamos abocados entonces justamente un espacio que está parado y que tiene un lugar me parece que en estos tiempos de movilidad continua nos salva o se construye en lo estático y creo que estamos en un tiempo en el que lo estático puede empezar a ser algo interesante algo que nos debería empezar a interesar me parece también que el museo es un espacio y si pensamos que el museo es un espacio de refugio o un espacio de acogida está bien que sea un lugar en el que puedes ir un lugar en el que puedes ir y es un espacio un lugar de hospitabilidad y en el que la diferencia y en el que la diferencia que justamente está en los objetos estéticos que tienen que muchas veces juegan a la desidentificación o proponen desde las miradas de los artistas desidentificación es un lugar en el que los diferentes también hemos encontrado un lugar de encuentro y de refugio de refugio vital o emocional y también porque me parece interesante que haya espacios en los que se pueda ir a perder el tiempo y el museo es uno de los espacios se me ocurren pocos espacios dentro de nuestra sociedad a los que puedas ir a perder el tiempo probablemente el museo y la iglesia y me parece también algo como a reivindicar que dentro de esta lógica productivista y lógica de beneficio el museo pueda seguir en un lugar en el que perder el tiempo y un museo en el que también es ruinoso o al final no salen las cuentas en relación a la segunda pregunta me interesa yo no creo que nosotros hayamos desplegado estrategias que ahora pueda decir que sean interesantes creo que la realidad nos ha impuesto reaccionar de una manera que yo creo que en el futuro deberíamos pensar si podemos tomar decisiones radicales que nos ayuden a activar la imaginación porque en muchas ocasiones pensamos que activamos la imaginación para aplicar un cambio y a veces tendríamos que ser más radicales aplicar un cambio y después que la imaginación funcione que es como suele pasar y esto lo pienso en muchos casos por ejemplo que decidamos cortar la mitad de las calles el tráfico antes de la gente se acabará adaptando lo acabamos de ver entonces me parece que de alguna manera esta aplicación de la inteligencia es algo que deberíamos asumir como un aprendizaje que no ha sido estratégico que nos ha venido a la realidad dada pero creo que hay cuestiones que deberían quedarse en el museo aunque haya sido muy a su pesar o al pesar de la normalidad anterior como puede ser que de repente lo mismo que decía Ana que se hayan agrandado los límites de lo que puede pasar en un museo que de repente pueden pasar cosas que antes por ejemplo a nosotros que un casal de niños no tenían otro espacio y que pueda pasar en el atrio del MACBA todos los viernes este tipo de cuestiones que antes eran inimaginables porque eran unos niños como en un patio de un colegio que hacen en un museo cuando viene un turista y no nos va a tomar como un espacio serio como este cambio de lógicas puedan quedarse o puedan permanecer en el tiempo quizá a lo mejor en estrategias todas mis compañeras de la parte digital del museo tengan muchísimas respuestas mucho más ricas que estas que yo he podido dar ¿no? Quería Ana si me lo permite hablar un poco de lo que estabas comentando Pablo también para establecer un poco de relación con lo que estamos diciendo todos en este imaginar el museo más allá de lo que sucede en el museo ¿no? Y alguien está poniendo creo que es una pregunta sobre si el museo debe ser independiente pero no neutral yo creo que el museo no es independiente ¿no? Que hay de hecho o sea opera como si lo fuera pero en realidad hemos perdido muchos ámbitos de esa gestión de la independencia aunque se crea que en un momento dado sucedió ¿no? Y hay una cosa que tiene que ver con lo que tú estás diciendo también Pablo ahora de imaginar más allá que siempre he pensado ¿no? Es decir el museo tiene que operar como si el mundo de fuera ya hubiese cambiado la programación del museo la manera de sentir del museo la gente con la que trabajamos dentro del museo nuestros compañeros del museo tenemos que ser el reflejo de lo que queremos de esas prácticas que queremos más allá ¿no? Pensaba un poco en la idea del entusiasmo de Liotar ¿no? De la idea de que en términos políticos los cambios sociales no suceden pero que hay algo que en términos estéticos sí se puede generar ¿no? Amabel tú hablabas de la o no sé si era Amabel o Amanda de la educación sensible hay una parte de cómo generar un nuevo imaginario estético en el que por eso deshacer un poco la idea de audiencia y participación ¿no? Si uno decide que en el centro del museo está el individuo el individuo no es solamente el que la visita individuos son todos los agentes del museo también y es como decir si entre todos generamos ese mundo ¿no? Hay una cosa como muy que yo reconozco del gaming del world building de los diseñadores de juegos que no tiene necesariamente que responder a eso sino la concepción de generación de un juego ¿no? Que tú tienes que generar un mundo en el que existe casi como en términos de cine cuando estás ante una película surrealista se crea un entendimiento ¿no? de lo que va a suceder y una serie de reglas que uno tiene que procesar para entender y para ser parte de esa historia y tú te mueves dentro de eso ya no la cuestión ¿no? Ese gesto surreal un poco si nosotros lo recuperásemos en términos del museo ¿qué sucedería? Si nosotros empezásemos a operar en un museo en el que el mundo está decolonizado en el que la racialización de los individuos no responde solamente a una fijación en términos de raza o de control político ¿qué museo resulta de eso? Y en ese sentido para mí es fundamental el contexto lo que pasa que el contexto es algo que no se cierra en el hiperlocalismo ¿no? Que no se cierra creo que Mabel al principio de su intervención habló un poco de la posibilidad de no caer en localismos racionarios ¿no? Que me parece fundamental pero si todo lo que nosotros generamos son comunidades que es como si fueran círculos concéntricos que se desarrollan alrededor del museo pero que también lo disuelven para que el museo no sea el núcleo de la cosa es una de las cosas que yo intenté hacer después de la marcha de Emily y me incorporaron de showroom es decir bueno ¿cómo podemos ser nosotros parte del tejido social que se ha establecido durante 10 años pero no el generador de las propuestas para que las otras organizaciones se encuentren sino que somos un espacio en el que también la gente atraviesa digamos como si fuera una especie de portal en ese sentido creo que hay una cosa justa ahí de dependencia de dependencia también de no neutralidad de incluso de hacer ese eco de las situaciones más complejas que otros lugares no pueden sostener nosotros por ejemplo las universidades los hospitales los colegios están marcados por las leyes de Prevent y por ese campo legislativo el museo nosotros durante un año pudimos tener una serie de conversaciones me están llamando a casa voy a tener que una serie de conversaciones en las que otros miembros que han apoyado creo que me tengo que ir a abrir la puerta esta es la realidad de segundo momento hablando de maternidades y cuidados esa muestra de la que hablaba también Amanda que está preparando Elena en el MUAC esa dimensión bien concreta de los cuidados y de las cuidadoras hay una pregunta que bueno recién refería Elvira pero la leo completa por si alguno no la vio dice todos han expresado el ser coherentes y reimaginarse dentro de un contexto específico por lo tanto el museo debe seguir siendo independiente pero no neutral cuál es su opinión al respecto y agrego también un comentario respecto de esta dimensión nómade del museo pensando en experiencias bien concretas pensaba en toda la experiencia de trabajo en red de la cual el MACBA y el REINA comparten el proyecto de la Internacional pero bueno hay muchos otros proyectos de trabajo en red que se vienen desarrollando hace más de una década y que hablan de esta idea de una institucionalidad desbordada fuera de sí conectada con otros agentes muy diversos que no necesariamente son instituciones que pueden ser colectivos activistas o colectivos de investigadores etcétera situados en diferentes contextos del mundo y que operan en diferentes escalas o en diferentes situaciones y un ejemplo muy concreto de esta posibilidad de nomadismo ha sido por ejemplo la Cátedra de Pensamiento Situado que empezó en México en febrero del 18 en una alianza entre una institución pública mexicana y el Museo Reina Sofía y de la cual acaba de editarse un libro en Argentina y eso me parece como una posibilidad bien concreta de esa diseminación de iniciativas donde el museo no diría se diluye pero sí como decía recién Elvira deja de ser el protagonista principal para ser el umbral o el posibilitador el que el que invita a entrar y a salir también de ese espacio no sé si alguien quiere reflexionar sobre esta dimensión de lo independiente y lo neutral que nos plantea la pregunta y luego Jordi Ferreiro dice que otro ejemplo de nomadismo de museo podría ser el Moac en tu casa Sí el Moac en tu casa es un proyecto del equipo pedagógico del museo de Miriam Barrón y Beatriz Servín que han desarrollado este proyecto a lo largo de varios años y que implica que las obras de la colección del museo se alberguen en las casas de estudiantes de bachillerato que organizan equipos y la idea es que estén una o dos semanas y ahí hacen un programa público con su barrio con su colonia en donde muchas veces si los artistas pues son artistas vivos los artistas van a dar charlas en el vecindario a casa de estas personas y se vuelve digamos un espacio de exhibición comunitario a partir del desplazamiento de las obras lo cual pues se podrán imaginar la resistencia interna que hubo a que las obras de la colección del museo fueran a la casa de un estudiante de 16 años que era el principal responsable digamos de las obras ahora pues precisamente este proyecto de Moaca en tu casa se ha visto absolutamente truncado por la pandemia desde antes también por la situación por la que atravesaban de paros en muchos de los bachilleratos de la universidad paros ante las denuncias a profesores la misoginia en fin muchos casos de violencia de género los bachilleratos estudiaron muchos de ellos parados por meses antes de la pandemia y entonces ahora estamos justamente desarrollando otro proyecto muy similar pero que esperamos poner en marcha que se llama tu casa en el Moaca que significa que implica sobre todo tiene el deseo de trabajar en estrategias con comunidades pequeñas pero a largo plazo es decir creo que todos nosotros también porque conozco digamos y lo hemos conversado en otros foros el trabajo a largo plazo con comunidades específicas es un trabajo muy importante que no tiene que ver con la lógica de las exhibiciones es decir el trabajo sostenido por años constante con con diferentes comunidades y en ese sentido pues lo que queremos hacer es generar un grupo de estudiantes también en donde tengan una serie de tutorías de documentales de proyectos documentales audiovisuales para hacer un documental colectivo de su experiencia como jóvenes en la pandemia en el desconfinamiento es decir de qué manera digamos narrarse a sí mismo a sí mismo se convierte como en una estrategia también de empoderamiento de esta especie de documental sobre sus propias vidas estamos trabajando en ese proyecto ahora y bueno pues también lo que comentaba al principio este proyecto de Santo Domingo que creo que es algo muy importante que también se destaca en otros proyectos pues que sé que sobre todo pues Pablo y Ana ¿no? a quien me conozco más de cerca pues han desarrollado a lo largo de todo este tiempo que tiene que ver con comunidades de migrantes en fin con cómo el museo logra articular con comunidades ya organizadas con colectivos ya organizados procesos importantes ¿no? de trabajo de diálogo de colaboración porque a mí lo que más me parece no solo caduco sino peligroso políticamente es pensar en el museo como un lugar de filantropía social que eso es algo que también es un discurso muy hacendrado sobre todo en la política norteamericana de museos y lo que ahora se llama digamos las políticas de accesibilidad y diversidad de inclusión ¿no? que tienen muchos peligros políticos para los museos pero depende de qué manera digamos nos aproximamos a esta supuesta agenda ¿no? que se desarrolla sobre todo pues lo que yo he visto desde una política de museos norteamericana ¿no? que son estos modelos pues también privatizados de la cultura que se desarrollan en Estados Unidos y de los museos entonces en ese sentido yo creo que a veces parece que estamos haciendo lo mismo pero no estamos haciendo lo mismo si tiene mucho que ver de qué manera concebimos a esos sujetos con los que tenemos relación y por eso un aspecto muy importante para mí es el trabajo con colectivos ya organizados y no pensar que la función del museo en ese sentido es organizar a los demás ¿no? es decir el museo pues no no es este justo agente fantasmal ¿no? que llega digamos a decirle a las personas lo que necesitan o lo que deben hacer o lo importante que es el arte en sus vidas digamos que esa no puede ser hoy en día la función del museo no tenemos más preguntas planteadas así que si si quieren comentar algo más como cierre algo que haya quedado en el tintero que quieran seguir pensando proponer para la siguiente ocasión la verdad que el tema de la financiación de los museos y la filantropía se merece una charla eso sí que es otra es harina de otro costal que dirían total me parece muy importante esos niveles de cuidado del que hablamos a qué niveles se presenta a nivel local que significa a nivel de equipo que significa a nivel de conservación patrimonial que significa a nivel del futuro del museo que significa que es fundamental pero nada gracias por ¿cómo se dice? cope no sé cómo se dice cope en español pero vamos con mi por haber estado aquí habéis visto mis títeres mis movimientos para salvar la vida familiar los paquetes que llega en fin encantada de haber tenido esta oportunidad de hablar con vosotros de imaginar este museo que como decía como decía Colleen Smith en su proyecto nos merecemos algo mejor que volver a lo de antes ¿no? que business as usual no va a funcionar y creo que para el museo tampoco lo va a ser ¿no? entonces hay que hay que reimaginar el museo hay que reimaginar el mundo pero el museo puede ser un instrumento aunque sea de la mesopolítica que nos pueda ayudar a reimaginarlo yo al menos tengo esa sensación ¿no? de las instituciones de lo que se puede hacer y la verdad tengo que decir que durante la pandemia hemos hecho la programación que me he sentido más cercana en showroom más que cuando teníamos el espacio más que no sé si era el deseo de volver a encontrarnos que marcaba eso pero pero sí que es cierto que creo fundamental que hay que seguir deseando también como generadores de la cultura ¿no? que como como jefes como jefes de departamento como directores hay que hay que desear ya llegará el de la tijera ya llegará por detrás creo que es muy importante tener la posibilidad de seguir imaginando y y echar el resto ahí ¿no? Pensaba en en esta consigna que surgió a comienzos de la pandemia en Buenos Aires Santiago de Chile ¿no? Otro fin del mundo es posible y que si podamos reescribirla pensando en la mesopolítica como otro fin del museo es posible ¿no? también reinventar el museo también es pensar cómo puede digamos percibirse caduco pero todavía a la vez activo y vigente residual como diría Raymond Williams ¿no? Este viejo modelo del museo patriarcal colonial moderno ¿no? del que no sé de ese lastre del que también hablaba Pablo ¿no? y pensaba cómo imaginar otros otros la reinvención del museo es también pensar en ese fin del museo que conocimos ¿no? y en su ahora que decías eso Ana me he acordado de un texto de Stuart Hall que le invitan a hablar no sé si era en una conferencia que se llamaba el museo y el fin de la historia o algo así y entonces él empieza a hablar del final del museo ¿no? y habla un poco del post ¿no? de su definición de post como algo que no sucede más allá del momento que se supone que ha pasado en el tiempo sino algo que viniendo de ese momento determinado ¿no? hablando del postcolonial o el postestructuralismo o digamos la figura postmuseal si queremos pero que sucede que está en potencia dentro de lo que nosotros conocemos en ese momento dentro de esa definición ¿no? pues es el momento en que esa potencia se desarrolla en la llama post ¿no? y hay algo de eso aquí también ¿no? es decir no hay no hay que reinventarse el museo en términos de disolución completa sino reinventarse el museo en términos de cuáles son los aspectos que funcionan y cuáles son los que no funcionan para disentir y trabajar sobre eso ¿no? parece me parece que no sé de repente simplemente quizás es lo que estamos haciendo ya digamos eso también espero espero tenemos como en todo caso la pequeña sensación o el pequeño como decir ideal de que sí lo estamos haciéndolo y que resultará otra cosa sin duda muchas gracias a todas muchas gracias muchas gracias a todas y muchísimas gracias sí gracias abrazo abrazo a todas feliz día internacional de los museos gracias 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 chao gracias